Es un placer para nosotros estar con el ingeniero Martín Corigliano. Nos encontramos en lo que es el rumbo de FICAT 2021 aquí en Fespo Cruz, en el stand de Monterrey. Efectivamente, Monterrey, una empresa 100% boliviana, está una vez más en la FICAT. Esta vez, después de mucho tiempo de la pandemia, de manera presencial. Hemos venido con muchas novedades y algunas ofertas que le podemos comentar en el transcurso de esta nota. Como sabemos, Monterrey siempre se ha caracterizado por ofrecer soluciones en acero. Monterrey tiene muchas áreas con productos que ofrece al mercado. Es una empresa que tiene plantas de fabricación de tubos de diferentes formas, redondos, cuadrados, diferentes espesores. Estas bobinas sufren un proceso de enderezado y las podemos abastecer como barras rectas. O también para la elaboración de los famosos estribos. ¿Ok? Monterrey siempre trae soluciones tecnológicas de última generación. También estamos proveyendo alambre pre y post tensado para la fabricación de puentes. ¿No? Por ejemplo, este es alambre post tensado. Se utiliza, por ejemplo, para aligerar las construcciones, por ejemplo, techos, pisos. ¿No? Con un menor costo. Fabricamos también las mallas electrosoldadas. ¿No? Y siempre con el acero de Arcelón Mittal, la cirugía número uno del mundo. Estos canastillos son listos para ponerlos en los pilotes. ¿No? Ya uno puede adquirirlos y completamente ya están hechos a la medida y ustedes lo hacen. Es una buena pregunta. Nosotros trabajamos con las planillas que nos dan las constructoras o el cliente. Los fabricamos a medida. Podemos hacerle de 20 centímetros de diámetro hasta 2 metros. También tenemos estas mallas que son planchas expandidas, expand metal, que se pueden utilizar para hacer cercos, etc. ¿No? También tenemos una línea de máquina de soldar de marca Tauro y complementario a ello tenemos los famosos electrodos para soldar. La marca Soldexac que pertenece al grupo número uno del mundo de soldadura. ¿No? Los esperamos aquí efectivamente en el estado de Monterrey, en la FICAT, donde van a encontrar una serie de oportunidades y soluciones para todas las necesidades en la industria. Los recibimos con mucho interés y los esperamos acá hasta el día domingo que termine la feria.